Si eres dueño de una licencia de PanoTour, también eres dueño de una licencia de KR Pano. Si aún no la ha reclamado te sugiero que lo hagas cuanto antes, antes de que los servidores de PanoTour dejen de funcionar. Así que hoy te contaré cómo descargar tu licencia de KR Pano y para qué te puede servir. Bienvenido a un nuevo episodio de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Muchos usuarios de PanoTour desconocen que cuando compraron la licencia de PanoTour estaba incluida la licencia de KR Pano. Supongo que esta podría ser una razón de su elevado precio al estar realmente comprando dos licencias. En mi caso por ejemplo compré PanoTour Pro por 299 euros hace 7 años y luego lo actualicé a la versión 2 por 199 euros adicionales. Si le sumo algunos extras como la licencia libre de marca que costó 299 euros y el plugin de LivePano otros 199 euros, la inversión que realicé en este software fue prácticamente mil euros. En otras palabras, PanoTour no era un software económico. Pero veamos un detalle. PanoTour ya incluía la licencia de KR Pano cuyo costo es de 129 euros. En realidad ambos programas tienen una conexión entre sí. PanoTour fue concebido como la interfaz gráfica para utilizar KR Pano amigablemente. Una idea genial sin duda, ya que KR Pano es posiblemente el mejor visor de fotografías esféricas que existe. Es robusto, flexible, escalable, rápido, pero KR Pano carece de interfaz gráfica. Es decir que si quieres usarlo debes modificar el código XML a mano. Y esto pues sí es una labor tediosa, compleja, es avanzada. Es un trabajo que un fotógrafo no está dispuesto a asumir. PanoTour surge entonces como ese programa que a través de una interfaz amigable le permite al fotógrafo personalizar el tour virtual sin tener conocimientos de código XML. A ver, por ejemplo, en PanoTour yo podía poner un logotipo, limitar el nadir para que no se viera el trípode, nombrar las escenas y agruparlas, cambiar el diseño de cada hotspot. En fin, todo lo manejaba a través de una interfaz inolvidada del código. Esto era genial. Creería yo que por eso PanoTour se popularizó tanto. PanoTour y KR Pano fueron el matrimonio perfecto. Así que, amigo camarada, cuando pagaste la licencia de PanoTour ya tenías incluida tu licencia de KR Pano de alguna manera porque te la estaban cobrando. Veamos ahora cómo reclamar esta licencia. Debes entrar a PanoTour y en el menú ayuda licencias vas a hacer clic en el botón obtener licencias KR Pano. Se abrirá tu navegador con un formulario donde está el correo electrónico con el que registraste PanoTour. Por supuesto, este correo es inmodificable. Haz clic en el botón solicitar licencia. En el transcurso de unas horas te llegará al correo un mensaje con el código de registro. No creas que te va a llegar inmediatamente. La verdad es que tarda un poco. Descarga la última versión de KR Pano acorde con tu sistema operativo desde la página www.krpano.com Notarás que al ejecutar el archivo descargado no podrás instalar ningún programa. Solo verás una carpeta y eso es KR Pano. Una carpeta, no es broma. Traslada esta carpeta a un lugar de tu disco duro y ya está. Abre el archivo llamado KR Pano Tools. En Settings, haz clic en el botón de información de registro y pega el código de registro que te llegó al correo electrónico. Eso es todo. Ahora tienes KR Pano licenciado y listo para usar. ¿Qué tan útil puede ser tener KR Pano licenciado? Bien, podrías sacar partido de la licencia que ya has pagado para, por ejemplo, hacer labores rápidas, a través de los droplets que vienen en la carpeta de KR Pano, como por ejemplo, convertir un X rectangular a cubo, por ejemplo, si quieres corregir el nadir o el zenith rápidamente. Y, por supuesto, convertir de cubo a X rectangular para integrar el zenith o el nadir corregido dentro de la esfera. Pero donde le sacarás más partido será en la creación de tours virtuales rápidos que no requieran de mucha personalización. En pocos minutos y con solo arrastrar tus fotos X rectangulares al droplet adecuado, KR Pano te generará los archivos de un tour virtual potente, rápido, en HTML5 y, la verdad, con una interfaz elegante, sobria y muy bien diseñada. Aunque KR Pano no tiene una interfaz gráfica, la aplicación KR Pano Tools te permitirá realizar algunas acciones sin echar mano de código. Por ejemplo, podrás poner hotspots o definir el punto de vista inicial de cada escena, pero si ya quieres hacer personalizaciones a la plantilla que vayan más allá de esto, necesitarás editar el código XML. Por otra parte, ten presente que KR Pano es un programa que hoy está más activo que nunca, a diferencia de PanoTour, cuya muerte se anunció en septiembre de 2018, y a propósito, tengo este video de acá, este. Donde explico las razones por las cuales no deberías usar PanoTour más. Pero KR Pano sí puedes usarlo, y aunque aparentemente es rudo, poco amigable, muy laborioso, para ciertos proyectos, puede resultarte de gran utilidad. Por eso, si te gustaría que haga un tutorial sobre KR Pano para hacer tours virtuales, déjame saberlo en los comentarios. Si quieres continuar viendo videos como este, que te aporten en tu profesión de fotógrafo panoramista, déjame saberlo con un like acá abajo, y muchas gracias por ver este video completo. Ya sabes que en 5 te veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!